Música 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 Estoy aca con el Seba, el Mati Lo te vi igual Estuvimos pensando Queremos detonarnos para este 18 Hicimos crearnos unos nombres De fantasía Luke, Chuck, Drake Luke, Chuck y Drake van a la Vamos a ver quien aguanta mas Vamos a ver Como sale esta travesa Vamos a ver como queda esta pequeña aventura Música 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 Este es un embajado Música 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 Vamos a decir la verdad, nos perdimos Estamos subiendo a esta escalera Se ve bonita la escalera Este es para el trekking, mira estas patas flacas No, acá falta foto A ver tu, te tapa esa agua Se puede trabajar un poco La nueva religión Esto fue lo último que grabé Ese día ya no me acuerdo nada Mucho ver coser Si, eh Los toremotis estuvieron vergas perro Chiquillos, chiquillos ¿Qué hora es? Ya son las 11.43 La primera noche la sobrevivimos No aceptaron Es el problema No queríamos decir con cuanto dinero vinimos Pero ya nos queda eso Ya nos queda nada, bro Eso nomas nos queda Las risas nos faltaron En serio Ya yo me quedé con esto Con lo mismo que voy a... Oh, cancha de tu madre, mira 16 luquitas Hicimos una prueba, aguantamos Primera noche de night Vamos a ver ahora el día, el siguiente día Nos vemos Alta barratito Bueno chiquillos, ya como vieron Hoy es el segundo día Que estamos subiendo acá en la enveña El Mati se esta bañando El se va ahí recién Y ahora yo creo que vamos a ir a bajar A la playa A comer algo, a ver, a turistear Porque somos re manco en esto De visitar lugares De hecho la próxima semana si Nos propusimos ir a Concepción Si o no Si o no 20 mil pesos Si no vamos 20 mil pesos De verdad la estamos pasando super bien Super super bien Estas salidas así como espontáneas Son las mejores Que hay que hacer ahora Hay que ponernos guapos y salirnos Exacto Hay que ponernos guapos Porque... Está difícil Está difícil Nos vemos ahí abajo Cuando llegue el mati Y yo... Todo un artista Todo un artista Ojo Que gran atacazo artístico Esto hay que botarlo chiquillo Está contaminando el mundo Yo soy adicto a esto Lo admito Pero hay que botarlo en su respectivo lugar ¿Ya? ¿Cierto hermano? Hay que reciclarlo bro Reciclarlo Porque esto puede matar a una ballena ¿Puede matar a una ballena? ¿Ah? ¿Puede matar a una ballena? No se bro Pero igual es malo Si, si ¿Puede matar a una ballena? Si Como si se le mete en el tubito que... En el ojito donde sale... Agua Así ¡No! Lamento interrumpir el video Pero se escuchaba muy mal Entonces tuve que cortarlo Y es que prácticamente se me olvidó Que en la playa hay mucho viento Fui super weón Entonces se me olvidó eso Así que les voy a dejar unas tomas verguísimas Que grabó el Seba Y que quedaron finísimas Así que en 3, 2, 1 ¡No! 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 Ahora vamos a ir a comer algo Porque estamos cagando de hambre Vamos a ir a comprar algo A comer fitness, po o no? Sí, ahora vamos a ir para allá Así que no vamos Dicho y hecho Lo siento si se escucha muy fuerte Que estamos al lado de la calle Vinimos a algo que se llama Diego Pizza Diego, no sabiamos que tenia un emprendimiento Muy bueno Mira que la vamos, ir acá Ya cotizamos más o menos cuánto vamos a gastar Todavía no pedimos nada Va a salir como 12 Caro caro Pero vamos a darnos así un gusto Porque yo prefiero ir a comer mucho churrasco Pero bueno Los chiquillos querían comer aca La vida del trap guacho La vida del trap guacho Yo cuando mando a Italia por alla Quiero ver las pastas Estoy pensando en petusinha La carbonada Que va a decirse muerta Una pizza Pintanino comiendo Un lugar fino Pintanino comiendo un lugar fino Me gustó no? Pintanino comiendo un lugar fino Con amigos finos Pintanino comiendo un lugar fino Con amigos finos Cuando esta fino Es fino Pintanino comiendo un lugar fino Cuando esta fino Con gente fina Camarógrafo Salud bichotito Es para la foto no mas Malo macho Chiquillos queda poca bateria Pero ya nos trajeron el plato y esta Vamos a llevarlo para la casa Si cierto? No, pura foto Que clase de cineza es Que completo son estos El postre Llegó recientemente Paso la fuerza armada No, la marina Paso la marina Y este 18 estado pero 10 El mati tambien se lo compro Cuando compres algo con tu amigo te sentis menos culpable Solo gastes plata porque lo estas compartiendo Compartir culpable A ver si Voy a durar la camara Chiquillos tercer dia En piña se nos fue uno Se nos cae un soldado que es el mati Estoy hermosamente agradecido de haber venido Porque le has pasado la raja Tu le has pasado la raja Es que despues me pagais menos No te pago Por eso te vas a tener que pagar yo Me carga cuando el camarógrafo se mete He pedido tu opinion Pero de verdad chiquillos le estamos pasando la raja Estamos en la susodicha Si irnos o no irnos Aprovechar la noche Y de ir de nuevo a Sporting Porque de verdad que esta Esta ahi Esta buena Buenisio Le compramos la camisa Baja Cortamos el dominó Por fin llevamos un lugar para comer Y ahora tengo que estar acá Para que se sale algo rigolino Que tenga un completo chiquillo Un as La guche Después hay que ir a dejar las cosas Porque esa era la misión de hoy día Ahora tenemos que ir a dejar los bolsos Y tenemos las cosas La cámara Y muchas otras cosas mas Los cagados Cachos Acabamos de salir Y estabamos para la cagada Porque se nos echó la yegua A mi y al Seba Estabamos pensando ir a la playa A acostarme un ratito dormir Y despues a la noche ir Al lado del metro no regal Y yo paso algo Y es que no nos sentiamos comodos Con nuestro outfit Teniamos como dos vestimentos Para dos dias Y intercalar un poco ahí En el día y en la noche Nos trajimos mas ropa Y era un día mas Y empezamos a ir a comprarnos ropa Ya nos dejamos nuestro departamento Donde estabamos con las chiquillas Angélica Muchas gracias La verdad Agradecemos mucho Mucho esa mierda De los plátano oriental Parece que si Estai palpico No 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 Y yo no soy alerjico a esa mierda Pero si estoy palpico mano Hermano Yo no soy alerjico Pero hay un plátano Un **** oriental Que me esta haciendo cagar Déjamelo pitar hermano La verdad Y la verdad Y la verdad Pues igual nos vemos a la chucha Bueno el plátano oriental Te lo juro bueno Ni siquiera es verano Y hasta en la noche Necesitamos ir a hacer una de las ratadiras A ver Donde estamos? En el mall muerto Bueno Vamos a comprar algo Y nos bajamos 700 A Ya llegamos de nuevo al departamento Se suponía que no íbamos a ir Pero regresamos Porque dijimos ya Estamos en Viña Una noche mas Y ya tenemos el outfit Como dije antes Van andar Gucci, Flama, Louis Vuitton Todas esas manos Chicas épicas 3, 2, 1 En la cungla tan imponente Bueno chiquillos ¿Cuarto día ya este o no? Cuarto día ¿De verdad cuarto día o si? Cuarto día Cuarto día acá Se supone que teníamos aquí Acá estamos todavía Estamos en Viña Estamos en la hermosa pieza Un amigo nuestro Que es de Viña Que esta ahí trabajando Porque el hombre Una persona muy trabajadora Siempre Buenareee Hola Por cierto Graba la pieza Porque mira No, no Esta maleta Esta censurada Nunca antes vista Ah, su camarógrafo se toma cinematográfico Jugan todo Mi camarógrafo Quiere quedarse un día mas Pero yo no puedo Porque tengo responsabilidad Y fue una noche acuática Pero la pase bien La desea No se Si que pasa el visto bueno Yo creo que ahora Voy a arreglar las cosas Bueno, ya esta arregladas Irme para Santiago Y no para Santiago Honestamente No quiero irme Pero uno trabaja Tiene que hacer sus cosas Entonces ya No puede vivir la vida así Hay vlogs que editar Por cierto, no se como esta el video, pero supongo que esta clean También le gustó mi polera nueva Que tuvimos que ir a comprarnos un outfit Para no repetir Nos vemos un ratito mas, yo creo que vamos a grabar Acá es donde el hombre realiza las relaciones Donde lo perdona Aquí yo voy el culito Idos ya de camino Acá está nuestro chupero Espera cabros como están, en el canal del bichotito Bichotitas hermosas, un beso Ya estamos camino al departamento Pero vamos a buscar las cosas Y a por lo menos llegar a editar este video A mi mi polera de South York No se quiera auspiciar Ojalá te vea en el video La polera hermosa Nada que decir Tirar algunas poleras para acá Es la hora de decir adios Chao chiquillos, fue un gusto conocerte a Vicente Ya nos conocíamos Pero es un video Estuvo bueno los perreos, compañero perreo Compañero de cumbia La pasé bien, primera vez que carreteo Que... No, 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 no A lo mejor retejémosla así Yo estoy con la cara Si fuiste el ultimo El unico que tomo Si po, yo no tomé jugo de piña con helado Yo tomé champiñ Sin... ¡Señor! Cabro, adios ¿Transición? ¿Puedes ser la transición? ¿Como la quería hacer? Como... Hace cinco transiciones diferentes Vale Ay, ya, 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 dale ¿Cómo han estado chiquillos? Espero que estén súper bien Yo me perdí un poco, lo admito Y es que andaba desaparecido O sea, este video tenía que haberse subido antes de viajar Lo que pasa es que para las personas que no me siguen en Instagram No tienen ni idea de qué subo ahí Me fui a Brasil Me fui a Brasil Bueno, igual no es excusa por el atraso del video El video tenía que haberse subido como el 20 de septiembre Y 300 segundos la hora Lo que pasa es que me demoré Porque estaba haciendo muchas cosas Y además que salió de este viaje inesperado Es primera vez que viajo en avión Fue primera vez que salgo del país Primera vez que veo el mundo de otra forma Conocí gente muy bacán, muy tela ¿Qué más hice? Hice muchas cosas, de verdad Por eso igual me vengo a disculpar con esto Con ustedes más que nada Voy a... No voy a decir nada Me voy a quedar callado porque ya saben cómo soy Porque llegó alguna wey de repente en un lago Entonces como que... No Solamente les voy a decir que ya vine recargado Con pilas nuevas Con un nuevo aire Con un nuevo horizonte Nueva meta También lo que les dije la última vez Que voy a subir los videos Sin tanta edición Solamente con algunos cortes Para ser más constante Lo que pasa es que me dedico mucho a editar los videos Y pasa que me da mono mucho Me da paja Después dejo de editar Y ahí quedan Entonces prefiero hacer cortes rápidos Sencillos Alguna edición corta Espero que les haya gustado el video Si quieren que les cuente más o menos La anécdota que hice allá en Brasil O algunos... O algunas cosas que grabé La verdad que grabé casi siempre historia Saqué boca la cámara Quería hacer un vlog Pero más que nada Me dediqué a disfrutar a... Uno, dos, tres ¡Tulita! A soltar mi alma A soltarlas Y a disfrutar con las garotillas Se dice Tulita para todos Diga Tulita para todos Tulita para todos 1, 2, 3 Tulita para todos Ok La garotilla allá Wow Nada que decir De hecho tengo como... Me llegaron algunos seguidores de Brasil Eu follow poco portugués Así que eso los extrañé mucho Ya tengo que grabar muchos videos Que tengo pendientes para ustedes Con las reacciones que me habían hecho Para mi cumpleaños De verdad que estoy muy atrasado en todo Quiero mucho Gracias por ver el video Y a seguir grabando Que lo que... ¡Gracias!